Vamos a hablar de Masterchef, 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 ¡Junior! Eso me permite. Uy, ya a ver si quiere ya. El Chef José Herra normalmente lo vemos alegre, divertido, carismático, chistoso. Pero no se metan con el chocolate porque ahí sí lo van a conocer hijos de su... ¡Ey, cocina, atención! Chocolate no se le pega, los moldes no se le pegan, chocolate hay que ser pacientes. ¿Estamos claros? Aúdose. Entonces, con amor y con delicadeza, vamos a tratar el chocolate. ¡Atención! Entonces, vamos a llevar los moldes al refrigerador y todos vamos a dejarlo 10 minutos. ¡No se abre! ¿Estamos claros? Sí, sí, Chef. A ver, Germancito, ven para acá, queremos probar tu chocolate. Ay, Chef, es que no terminé mi platillo, Chef. No importa, no importa, tranquilo, no pasa nada. Eso nos pasa a todos los chefs, tráelo así. La verdad, se me cayó un poquito al piso y se embarró y lo agarré y lo puse en el plato. Ay, no tiene nada de malo, el piso está limpio. Además, si no pasa la regla de los 20 segundos, es más, de los 40 segundos, no pasa nada pequeño. Vente. ¿De verdad? Tú hiciste tu esfuerzo, que es lo que importa. Ok. A ver, ven, táticame. ¿Cuál fue el tratamiento que le diste al chocolate? Agarré la tableta de chocolate y la fondí así directamente en una plancha. ¿Qué? Ajá, la rompí. ¿Qué? ¿Cómo, chingada, puro perra, se te ocurre rastar así el chocolate? No, ma... Me quiero volver chango. Tranquil, nada más... Te vas directo al rato de eliminación. Nada más dices al chocolate. Al corazón, fuera de mi vista. Es más, no, ya no subas. Es nada más chocolate, relajate. ¡Te vas a la chingada! ¡Órale! Así no te trata el chocolate. Mejor mierda en la madre. ¡Órale! Cuidado, eh, cuidado, eh. Muy bien. La verdad es que lo que me ha enseñado este reality show es que no se puede confiar en lo que dicen los niños. Ya, sí. Por un lado, son amables y cordiales, pero en las entrevistas, ¡ay, hijos de la... como es Saúl. Oye, Saúl, te veo a ti muy calmado, muy tranquilo. ¿Qué tal acá trabajar con estas dos señoritas? Pues es muy bueno trabajar con esta René y Lourdes. La verdad es que son muy organizadas, muy rápidas, con sus ideas. No le salieron sus huevos de chocolate. Pues no que eras la mejor repostera del mundo mundial y de todos los tiempos y que no sé qué. Saúl, platícanos. Te veo muy tranquilo. ¿Qué tal trabajar aquí con estas señoritas? Sí, chef, son muy buenas, muy buenas reposteras, muy organizadas, muy rápidas con sus ideas, ¿eh? Ni le salieron sus huevos de chocolate y se siente la mejor repostera del mundo mundial y no sé qué, ¿no? Muy payasona, la mera verdad. Qué bueno, se nota que van trabajando bien. Yo la verdad siento que a pesar del reto podemos salir avante y superar el reto, ¿eh? Subir al balcón, ¿eh? Porque somos un gran equipo. Al children ya mejor voy sacando mi mandil negro porque de las dos no sé si una se la bañan, me cae. Caí en el peor equipo. No, un honor estar con ellas, son buenísimas, de verdad. Y aparte nos hemos llevado re bien. Y aparte todavía fuera buena onda, pero ni eso, ni para sacarle es plática a gusto, ¿no? Y aparte le estamos aprendiendo mucho a la chef Lourdes con todas sus experiencias y aprendizajes. Qué bueno escucharte contento, Isabel. Yo qué le voy a andar aprendiendo a esa señora. Todavía hubiera ganado, ¿no? Ni ganó. No, hombre, tuvo dos veces y ni ganó. A mí tráiganme al chino, a la lana, eso sí se le aprende. Estoy muy agradecido de estar en este equipo, chef. ¿Te acuerdas de una señora que se llamaba Gina? Ah, sí. Sí, que estaba en el masterchef. Sí, que... Una chava que se llamaba Gina, ella se llamaba Gina. Ella se llamaba así. Ella se llamaba Gina, se llamaba Gina, se llamaba así. Muy bien. Pues esa señora regresó a este formato y regresó con unas mañas. ¡Qué bárbaras! ¡Chíquenme! ¡Ay, me picó! ¡Me picó! Venga para acá. La vi poniendo relleno con su dedo y metiéndoselo en la boca. No, después, después! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Lo siento mucho. ¡Nati! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Que le estaba metiendo el dedo al relleno. A ver, 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 a ver. ¡Ay, sí, perdón! Es que quería probarlo, perdón. ¿De qué está hablando usted? No, nada, 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 nada. Pues no lo vuelva a hacer, ¿eh?